Al citar los principales logros relacionados con la salud del mundo durante el 2015, la directora general de la OMS destacó a Cuba. Dijo que este fue el primer país en certificar la eliminación de la transmisión madre-hijo del VIH, SIDA y de la sífilis. La directiva se refirió además al proceso de reformas de la organización, con el cual busca ampliar su liderazgo a nivel mundial. Llamó a elevar la respuesta de los gobiernos ante emergencias sanitarias y enfatizó en el enfrentamiento al ébola, el zika y la fiebre amarilla, las epidemias que más afectaron a importantes poblaciones del planeta el pasado año. En la primera jornada de la asamblea de la OMS intervinieron 31 oradores y uno de ellos fue el titular cubano de salud. Su intervención apoyó el llamado de abordar en el debate el tema de transformar el mundo a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuba, apuntó el ministro, sin grandes recursos naturales, ha perfeccionado su capital humano y cuenta con 495.600 trabajadores de la salud, un elemento clave para ir en busca de ese necesario desarrollo. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.